La arroya es una enfermedad de antragnosis. Está aún presente en muchos lugares del país. Una realidad difícil de obviar. Mientras se termina de controlar, va dejando plantas de café muertas, aunque estén en pie. Sus efectos no son iguales en todas las plantaciones. Varían de un microclima a otro. Esto también se debe al pobre manejo de los cultivos y productores que no tienen asistencia técnica. La arroya apareció en 1980, pero no severamente. Se mantuvo controlada o sin afectar demasiado a las plantaciones. Este hongo ataca principalmente las plantaciones de variedad caturra, catuay, burbón, típica, pache y otras que se están haciendo susceptibles. En el año 2012 se detectó un brote de arroya que alarmó debido a su comportamiento tan agresivo. Pero vemos que a todos nos sorprende la virulencia de la planta, la agresividad de la planta. Y ahora podemos entenderlo porque está mutando constantemente a diferentes grados de genotipos sin que sean exactamente genotipos que vienen externos. No, se han ido adaptando propiamente al sistema conforme se les ataca, conforme se les mantiene en cierto control, lo que es sumamente grave. Eso es grave. Hace un mes que está lleno de hojas. Vienen esos brotecitos ya. Se necesita realmente tres elementos que para mí son importantes. Primero, el primero de ellos es que los agricultores sientan que tienen un respaldo. Político institucional, si usted quiere, económico institucional, tecnológico institucional. Pero es importante que ellos sientan ese respaldo a través, obviamente, de quienes gobiernan, de quienes encabezan el gobierno de Guatemala. En segundo lugar, tener una estrategia. Una estrategia que realmente vaya en dirección correcta y concreta. ¿Por qué esto? Porque se habla de un manejo integral del capital. Pero un manejo integral que termina siendo una falacia cuando se dice que si mi vecino no cuida, entonces yo me voy a ver contaminado. Quiere decir que todo lo que yo haga no va a servir si mi vecino no lo hace. Y aquí hay una cosa que es importante. Es decir, mi vecino puede hacerlo o puede no hacerlo por las razones que sean porque no tiene dinero, porque no sabe del nivel del problema o sencillamente porque ya no le interesa el capital o sencillamente porque me quiere perjudicar. Entonces, ese argumento de que si el vecino no controla lo que yo voy a hacer no sirve, eso es una mentira. Sí, pues porque mucho me dijeron que, y como ya los vecinos echaron unas cosas, no sé el nombre, pero a mí me dijeron echar tal cosa, echar tal cosa, pero como no tengo yo dinero, no le eché, porque no sé, pongamos, si no hay cosecha, ¿cómo voy a jumigar con un remedio que vale caro y no hay cosecha y no tengo pistas, no hay nada? Muchos pequeños agricultores deberán darse prisa para aplicar los productos, ya que las plantaciones reaccionan solo si las condiciones de la planta permiten la recuperación. Es decir, que sus tejidos tengan vida, de lo contrario, ya no retoñan. Entonces, ¿vendrías a encontrar la mata? Sí. Muerte. Que la roya mata la hoja, ¿eh? Y ahí está. Lo que te estaba enseñando allá va. Para nosotros, agricultura orgánica, y en la dirección que estamos hablando, que son tres, ¿verdad? El agricultor tiene que desarrollar fortalezas dentro de su unidad productiva, que alrededor haya o no haya, quien controle o no controle, eso va a ser colateral y va a ser como un elemento exógeno o externo que él tiene que cuidar. Pero él tiene que manejar el elemento endógeno, lo interno, para fortalecerse y no importa que haya roya. Y ese es uno de los principios de nosotros. Y el tercero, que es efectivamente la parte técnica y la visión que se tiene sobre las enfermedades en el café. Uno de los problemas agronómicos que tenemos, tecnológicos que tenemos, es que nuestra visión se ha concretado, incluyendo los orgánicos, los que producen café orgánico, se ha concretado a creer que va a haber un producto milagroso que se le va a echar al café y que automáticamente va a desaparecer la roya. Esto no es cierto. Esto es una falsedad, ¿verdad? También existen muchos productores de café orgánico, el cual se verá afectado al utilizar algunos fungicidas. Y de no hacer nada, la roya podría acabar con sus plantaciones. Y para nosotros una cosa es concreta, fortalecer la capacidad fisiológica de la planta, porque lo primero que hace la roya es cabalmente dislocar los nutrientes en la planta, disminuirle sus funciones fisiológicas y fenológicas, que quiere decir, cómo responde al ambiente, cómo responde a la adversidad a la planta, eso es la fenología. Cómo actúa ante la sequía, cómo actúa ante la humedad, cómo actúa ante los nutrientes y la planta, en este momento está invadida por el hongo, quien empieza a dominar todo el sistema fisiológico de la planta. Entonces tenemos que cambiar eso a través de un proyecto que es el que nosotros proponemos y se lo proponemos a todo el mundo que lo desarrolle. Primero, el ataque frontal. Primero, tenemos que detener lo invasivo de la roya en el sistema de tejido y vascular de la planta. Segundo, tenemos que fortalecer nutricionalmente a la planta y seguir manteniendo el control del hongo para que no se reproduzca. Y tercero, tenemos que ir al ataque directo hacia la roya, es decir, sistema planta-suelo. La raíz es la boca de la planta, la raíz es por dónde come la planta. Y todo mundo se ha enfocado en las hojas, todo mundo se ha enfocado en la parte aérea y nosotros tenemos que ir. Y ya la planta fortalecida, recuperada de este problema que le está ocasionando, de este estrés que le está ocasionando la roya, entonces tenemos que ir hacia el suelo, a su sistema radicular, entrar a su sistema vascular y seguir manteniendo control. Y ahí es donde matamos la roya.